Pues yo creo que ahí sí es cuestión de la pareja, yo como te digo no tengo una relación muy fuerte con la persona con la que salgo y si me gusta alguien más no me incomodaría dejarlo, pero ya cuando hay una relación establecida me parece que es mucho más complejo no solo por la construcción en torno a eso sino porque muchas parejas hacen intercambios para salvar su matrimonio entonces hay también parejas que se conocen allá y ya es un cuento totalmente distinto, como que saben que en cualquier momento se pueden dejar pero en el caso digamos de las parejas establecidas el hecho de que se lleguen a enamorar de un tercero pues no sé si pasa pero si llega a pasar me parece muy complejo como para el sistema del mundo swinger o sea puede haber un gran riesgo porque uno no sabe una persona celosa después va y expone a los 30, 40 que van a ese sitio y se daña por completo el sistema, a veces es un sistema de anónimos